¡Viejo! ¿Pero qué demonios fue eso? ¡Te lo dije! Y eso ni siquiera es lo peor. Todo este canal está lleno de videos como ese. Mira. Clip Gumball Película, Trailer Gumball, Gumball por Siempre. ¿Disney Plus? Eso ni siquiera tiene sentido. Y E es Later. ¿Qué quiere decir con la E? Quizás, eh... ¿Creen que es un troleo? Espera, creo que el otro video está en curso. ¿Pero qué demonios? Entonces, si estamos en un video de Slater ahora mismo, eso significa que... ¿Eh? Espera. No. ¡No, no, 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 no! El Increíble Mundo de Gumball. La Película. Próximamente en Cartoon Network. ¡No! No hay ninguna película de Gumball. No le creas nada a un tipo de internet. ¿Ah? ¡Aaaaaaah! El Increíble Mundo de Gumball. La Película. Próximamente en Cartoon Network. ¡No, no, 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 no!